Y mire, esta es una historia muy conocida para muchos de nosotros, prácticamente la gran mayoría de nosotros la vivimos. Resulta que cuando somos niños, queremos ser como nuestros papás, como nuestro papá o como nuestra mamá, o queremos ser policías o bomberos o soldados o doctores o maestros. Fundamentalmente queremos ser como aquellos personajes a los que cuando somos niños admiramos. Sin embargo, hay una realidad ineludible. Conforme se crece en edad, esta admiración, esta confianza van decreciendo. Esto es parte de los resultados de la pasada encuesta infantil y juvenil 2015 llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral. Y en ella, mire, le voy a aportar un dato importante. Realmente, resulta que los jóvenes que van a poder votar por primera vez el próximo año o el 2018, afirman que no van a ir a votar. Por lo menos 7 de cada 10 dicen que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no confían en los políticos. Esta es una realidad. A medida que se crece en edad, la confianza se tambalea. La experiencia ha enseñado que conforme se crece en edad, hay virtudes y actitudes que van cayendo en el desuso. Y es que la vida y sus dificultades, sus problemas habituales, cotidianos y recurrentes, van desgastando la inocencia, la fe y el asombro. Cualidades esenciales que hacían que el mundo se viera de un mejor color. Sin embargo, el tiempo siempre hace su parte. De acuerdo con los resultados de la consulta infantil y juvenil 2015, elaborada por el Instituto Nacional Electoral el 7 de junio pasado, los más pequeños aún creen en la policía, en el gobierno, en el ejército y hasta en sus padres. A medida que la edad avanza, creer se vuelve complejo. Por ejemplo, entre las niñas y los niños de 6 a 9 años de edad, el 80.9% afirmó que confía en la policía. El 84 ve con buenos ojos al ejército. El 24.6 se siente seguro en la calle. El 96.1 dijo que está seguro en su casa. Y el 92.1 en la escuela. Además, 98.7 de cada 100 tienen confianza de recurrir a su familia en caso de que algo malo les ocurra. En el caso de los niños y niñas de 10 a 13 años, el 71.5% confía en la policía. El 76.4 lo hace en el ejército. Sin embargo, apenas 44.1 confía en los gobernantes. El 97.2% confía más en su familia. El 17.4% de los menores de 10 a 13 años dijo que en su escuela hay personas que les han ofrecido drogas. El 2.9 dijo que ha sufrido violencia sexual en la escuela. Para el 59.1%, si no hubiera corrupción, habría una mejor justicia en el país. Entre los menores de 14 a 17 años de edad, solo el 21% confía en la policía. El 25.2 lo hace en el ejército. Solo 5.2% tiene confianza en los políticos. Además, el 29.7 se siente seguro en la calle. El 31.3 afirmó que le han ofrecido drogas. El 44.3 ha sufrido violencia física. El 67.3 ha padecido violencia verbal. Para el 69%, las ideas deben poder expresarse con libertad. Entre las niñas y los niños, la fe y el asombro no se pierden porque sí. En ello tienen todo que ver el desencanto de la realidad, la corrupción y la deshonestidad convertidos en uso y costumbre. Y en la indolencia de los mayores, esos que debieran dar el buen ejemplo. Cuando se tranza y se avanza y no pasa nada, solo es cuestión de tiempo. El resto de la historia es fácil de adivinar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta